Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Blanca y hoy vengo con un nuevo vídeo en el que traigo buenas noticias Y es que, como algunos de vosotros a la mayoría sabréis, a finales de agosto hubo un percance con uno de los kits El kit de Loft Industrial, en el que anunciaban esta ventana, pero luego no la pusieron en el kit Y muchísima gente de la comunidad se reveló y lo dijo Dijo, oye, esto es publicidad engañosa porque aquí todo lo que siempre metéis luego lo ponéis Y esta ventana, pues efectivamente no estaba por ningún lado Su día, ya el equipo de los Sims reconoció el error y dijo que la lanzarían en la próxima actualización Pero de momento seguimos sin tener esta ventana cuando hemos tenido grandes actualizaciones Como la que tuvimos de cientos de colores para los diferentes muebles del juego base Pero en la transmisión de Inside Maxis del 26 de octubre, los desarrolladores compartieron la ventana Que se lanzará de forma gratuita para todos los que tengan el juego base de los Sims 4 Es decir, que esta ventana no viene con los que tengan, o sea, no la vamos a tener los que han comprado el kit de Loft Industrial Sino que todo el mundo con el juego base va a tener esta ventana Cosa que, opino, no debería ser así porque esto se anunciaba en el kit de Loft Industrial Y debería darse esta ventana a las personas que compraron este kit ¿Cuándo obtendremos esta ventana? Pues será a finales de noviembre Lo que nos deja a un mes vista de obtener esta ventana Y dado que el equipo de los Sims también presenta una nueva forma de actualizar los Sims 4 Podría explicar el motivo de que estemos tardando tanto en recibir esta ventana Lo que sí sabemos es que como dice este otro post de Sims Community Los Sims 4 continúan agregando contenido de packs que tenemos que pagar al juego base Como ha ocurrido con la ventana Esto no es nada novedoso porque lo hemos visto hacer en varias ocasiones Hace poco, hace unos meses lo hicieron con el calendario Algo que tenías con el pack de expansión de las cuatro estaciones Y ahora ya es gratuito para el juego base Y lo han ido haciendo durante varios años Pero han revelado un poco el motivo por el que hacen esto En la transmisión del día 26 dijeron por qué los Sims lanzan contenido de los packs que son de pago al juego base La respuesta que nos daba era que aunque sabían que esto no gustaba mucho a la gente que compra todos esos packs Si que es verdad que quieren hacer que el juego sea algo más cohesionado Que tenga una relación entre todos los packs Y además que haya visibilidad de las diferentes culturas y opciones que dan en el juego Entonces que su manera de ofrecer un poquito todo lo que puedes tener Es añadiendo esas cositas en el juego base Para así asegurarse la oportunidad de representar todo lo que quieren en el juego base Aunque luego ya te puedas comprar las expansiones Packs de contenido, accesorios y los kits para ampliarlo 100% Miran que cantidad de cosas son las que ponen en el juego base Ya que pues oye al final eso lo están como regalando Después de que hay gente que lo ha pagado Así que tiene que ser algo equilibrado Pero dicen que va a suceder más en el futuro Por lo tanto no va a ser tampoco la última vez que lo veamos Lo que va a ocurrir con la ventana del kit industrial Y aquí como anécdota simplemente os quiero contar Que revelaron en el directo este peinado para niños pequeños Que lo darán también como algo nuevo En la actualización que tengamos igual en noviembre Para los infantes Y bueno pues oye me parece muy cool Ahora mi pregunta ¿Qué opináis vosotros de que regalen contenido? Que hay gente que ha pagado y ahora lo pongan en el juego base Sé que no es la primera vez que ocurre Han dicho que no va a ser la última Pero bueno es algo que nos puede sentar mejor o peor A mí me da un poquito de rabia personalmente Porque si una vez tuvieron que pagar por ello ¿Por qué no ahora? Pero sí que es verdad que siempre hay ofertas Que incluso hemos llegado a tener el juego de los Sims 4 Base regalado Como lo tuvimos con los Sims 2 por ejemplo en Origin Y que hubo gente que cuando salió los Sims 4 Pagó 100 euros por el juego Que te venía con una lamparita y demás Es decir Que esto ha ocurrido siempre Pero bueno Dadme vuestra opinión Suscribiros al canal Para no perderos ninguno de los vídeos de los Sims Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!